Juan Carlos Mendoza. Gracias, Presidente. Bueno, quisiera también aprovechar darle la bienvenida al señor Ministro de Defensa que nos acompaña este día en el Pleno. De igual manera, un saludo especial para la señora ex-ministra María Isabel Rodríguez, así como también la ministra Violeta Menjíbar. Y un saludo también a nuestro amigo, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Dawison. Aparte de eso, Presidente, quiero solicitar un minuto de silencio para Nelson Álvaro Leiva, reconocido futbolista santaneco y en nombre de sus compañeros y amigos veteranos del Club Deportivo FAS, solicito este minuto de silencio. Él fue jugador del Club Deportivo FAS y era conocido como La Martona en Santa Ana. De igual manera, un minuto de silencio por Julio Umaña. Fue jugador de Club Deportivo o Asociación Deportiva Isidro Metapán. y también por Sub-Sergento Martín Vázquez. Es Sub-Sergento de la Fuerza Armada El Salvador, destacado en el Estado Mayor Presidencial, que fue recientemente muerto a manos de criminales. Así es que en más sentido pésame para estas familias y les solicito un minuto de silencio en memoria de ellos. Gracias.